¡Maldiciona! ¡Maldiciona! Eh, de nuevo es la misma situación, Tom. Y una vez más, no puedes decidirte. ¡Maldición! 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 Así que también tú, ¿eh? ¿Destruiste una colección de cuadros que valían unos cuantos millones de dólares? No planeaba hacerlo, pero de algún modo salió de esa manera. ¿Eso es todo? ¡Ah, vamos! Salí corriendo de allí. No fue nada fácil. Estaba en verdadero peligro, pero salí de ello. Fui por mi mujer y mi hija e inmediatamente dejamos el país. Sam tenía razón. Si decidieron encontrar a Frank en Europa y vengarse casi cinco años después de su desaparición, no me dejarían en paz después de haberles traicionado. ¿Y estás dispuesto a decir delante de un tribunal todo lo que me has dicho ahora? ¿Y aportar pruebas contra todos esos hombres? Ah, vamos. ¿No crees que la situación sería mucho peor para ti? Lo que ahora planeas no es un engaño. Es más bien una traición. Si esta gente va a la cárcel, a lo mejor aún al corredor de la muerte, no podrán vengarse de mí. Al menos no tan fácilmente como si estuviesen libres. Estoy dispuesto a aportar pruebas contra ellos y me asegurás protección. Y después del juicio, una nueva identidad para mi mujer, mi hija y para mí. Si conseguimos salir de esta, será la mayor batalla legal jamás vista en este país. Es una oferta interesante. No sé si está bien ayudar a alguien como tú. Pero creo que los resultados valdrán la pena. Creo que te ayudaré. Todo funcionó hasta el proceso. Me senté en mi celda y escribí la declaración contra la gente con la que había trabajado. Gente que había sido mis amigos durante 10 años. El caso fue extraordinario y causó asombro en todo el país. Salir y fui condenado a cadena perpetua. Algunos de sus motones fueron condenados a la silla eléctrica. La sentencia más corta fue de 8 años. Pasé todo el tiempo en mi celda, cerrada en un lugar secreto y sin visita. No vi a Sara o a mi pequeño durante todo ese tiempo. Al final mereció la pena. Norman nos consiguió una nueva identidad y nos trasladó a la otra punta de los Estados Unidos. Conseguí trabajo de conductor para una compañía respetable. Iniciamos una nueva vida. Esta paz fue solo interrumpida por la guerra, pero salimos adelante. El señor Ángelo. ¿Ah, sí? El señor Salir y le envía sus saludos. ¿Sabes? El mundo no está dirigido por las leyes escritas sobre el papel. Está dirigido por la gente. Algunos lo hacen según las leyes, otros no. De cada individuo depende de cómo será su mundo, cómo hará que sea. También necesitas un montón de suerte para que nadie más haga tu vida en el infierno. No es tan simple como te lo cuentan en la escuela primaria, pero es bueno tener unos valores fuertes y mantenerlo. En el matrimonio, en el crimen, en la guerra, siempre y en cualquier parte. Yo a los tropiez. Y Pauli y Sam también. Queríamos una vida mejor, pero al final acabamos mucho peor que la mayoría del resto de la gente. Bueno, creo que es importante mantener un equilibrio en las cosas. Equilibrio. Esa es la palabra indecuada. Porque el que quiere demasiado, se arriesga a perder absolutamente todo. Por supuesto, el que quiere poco de la vida, podría no conseguir nada de nada.